Hola, bienvenidos a Tamarindo Casa Sustentable. Mi nombre es Eduardo Portillo, me dicen Guayo. Estamos en Huacotecti, en Cabañas, cerquita de Sensuntepeque. Si vienen en paz, pueden pasar. Tamarindo Casa Sustentable Quiero explicarles que Tamarindo Casa Sustentable es una casa de habitación, es mi casa. Yo vivo acá desde hace 6 años. La peculiaridad es que aquí se trabaja la permacultura y que en la casa también se desarrollan las tecnologías apropiadas. Permacultura significa agricultura permanente. Esto significa que no vamos a cuidar o a cultivar solo en la época de lluvias o solo cuando el calendario agrícola nos lo dice. Sino que vamos a tener cuidado de la naturaleza que nos rodea en todo momento. Estas jardineras tienen tierra preparada, conocida como Bocachi. Está hecha de gallinaza, serrín y otro tipo de abono orgánico. En un futuro, si ustedes vienen, lo que va a ver aquí es comida. Jengibre, zacate limón y otro tipo de alimentos. La permacultura comienza con una ética de cuidar el planeta y a las personas que viven en el planeta. Entonces lo que yo he diseñado acá es un proyecto sustentable que pretende brindarme tres cosas básicas. Techo, que yo ya lo tengo, esta es mi casa, es una casa muy agradable. Comida, que es un proyecto a largo plazo. Aquí va a haber un huerto orgánico, yo voy a producir aquí mi propia comida. Y agua. Aquí es donde yo cocino. Esto es una cocina ecológica que utiliza muy poca leña. También se cocina en el horno artesanal, que es un horno a leña que tengo ahí. Elaboramos pan artesanal, hacemos quesadillas, hacemos marquesotes. Entonces aquí hay un vivero, hay venta de plantas, hay venta de café y también se pueden hospedar. Hay dos habitaciones que las vamos a ver más adelante, así que acompañen. Lo que yo vendo es la experiencia de la sustentabilidad. Que vengan a conocer sobre el tema. Para muchas personas ha de ser nuevo. Bueno, estamos en la segunda planta de Samarindo. Aquí lo que hay es un estudio de yoga. Yo no soy maestro de yoga, pero me gusta la práctica del yoga. Entonces si ustedes vienen, podemos practicar. Tengo una sesión de una hora quince aproximadamente. Así que vengan y practicamos yoga. En esta área, esta es la área de yoga. Y esta es como la habitación premium o como la habitación principal. Las paredes están construidas todas de bambú. Y el tema también es el tema del minimalismo. Entonces aquí ustedes solo tienen la cama, que es una cama confortable. Es una cama matrimonial. Bueno, estamos en el cuarto colectivo. Aquí hay cuatro camas. Hay dos camarotes. Y es una habitación muy ventilada. Tiene dos ventanas. Y es muy fresca. Vendo plantas también ornamentales, frutales. Me gustan mucho las aromáticas. Por ejemplo, tengo albahaca, tengo tomillo, hierbabuena, orégano. Aquí las pueden encontrar. Y si les gusta mucho el lugar y quieren quedarse a ver un cielo estrellado. Estrellado y que disfrutemos de la piscina y tengamos aquí una noche agradable de compartir conocimientos, también se pueden hospedar. Como ya vimos, hay dos habitaciones. Los precios son accesibles. Van desde 3 dólares. Si alguien quiere acampar aquí, por ejemplo, paga 3 dólares y ya puede acampar. O si no, pueden utilizar las habitaciones. En la casa yo desarrollo el tema de la simpleza. Entonces no hay muchos electrodomésticos en la casa. No tengo televisión, pero sí tengo muchos libros. Que pues si ustedes vienen, son libres de tomar un libro, acostarse en una hamaca, leer, disfrutar del silencio y tener una buena lectura. Entonces vengan, vengan a Huacotec y vengan a Cabañas, vengan a conocer Tamarindo Casa Sintentable.